Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Ángeles, y muchas gracias al CCN por contar con nosotros para dar esta ponencia. Mi nombre es Carlos Cortés, soy el director adjunto de Ciberseguridad y Servicios Gestionados en Ingenia. Me acompaño a la compañía Juan Enrique Rubio, que es ingeniero de ciberseguridad industrial en nuestro equipo. Esta es la agenda que queremos seguir en la presentación. Como se trata de un tema un tanto especial en el marco del esquema nacional de seguridad, hemos visto conveniente empezar con una introducción, de la que me voy a hacer cargo yo. Luego Juan cubrirá el resto de puntos de la agenda y entrará ya en detalle a hablar de la seguridad en la propia cadena de suministro 4.0. Bueno, pues vamos calentando motores con la presentación. Estamos ya inmersos en la industria 4.0, en la cadena de suministro 4.0, como todos sabemos, que se caracteriza principalmente por la hiperautomatización y por la digitalización. Esta mañana, por ejemplo, Miguel Ángel Amutio hablaba en su presentación también de transformación digital. Está ocurriendo efectivamente también ese proceso de transformación en el ámbito de la cadena de suministro desde el punto de vista no solo de la incorporación de nuevos dispositivos de todo tipo, por ejemplo, el internet industrial de las cosas, entre otros, sino también y muy importante desde el punto de vista de la multiplicación y del crecimiento exponencial de las comunicaciones y de la conectividad entre los dispositivos que ya existían en este tipo de entornos y los nuevos dispositivos que se van incorporando. Como todo proceso de transformación, esto tiene una serie de ventajas, de beneficios que son claros y también trae consigo una serie de retos, de inconvenientes que tienen que ver principalmente con el aumento de la superficie de exposición y, en definitiva, con el aumento del riesgo que estamos asumiendo en este tipo de entornos. De hecho, el año pasado ya en el Foro Económico Mundial se dijo que los ciberataques a infraestructuras críticas han pasado a entrar a formar parte del top 5 de amenazas de riesgos a nivel mundial, con lo cual tenemos que estar muy vigilantes, seguir vigilantes y aplicar mucha seguridad para proteger convenientemente este tipo de entornos de la cadena de suministro. Encontré este diagrama en un informe muy interesante de NISA que tiene relación con las buenas prácticas para securizar entornos del Internet de las cosas, pero en el contexto de la fabricación inteligente creo que resume muy bien de forma visual la situación actual en este tipo de entornos, donde tenemos en la base una línea de producción típica con los elementos clave o las multitud de elementos que tienen que ver o están relacionados históricamente con lo que llamamos tecnologías de operación con OT, conviviendo ya con una serie de dispositivos de los que mencionábamos anteriormente, relacionados con robótica avanzada, con actuadores, con sistemas de control industrial, con sensores, etc. A ese nivel se genera gran cantidad de información, un buen volumen de datos que se va circulando hacia niveles superiores en los que se va a tratar dicha información con técnicas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etc., con analítica basada en big data. Y este tipo de arquitectura, sin duda, acelera y propicia la convergencia IT y OT. Y en realidad tiene sentido, porque toda esta información que se está generando en este escenario, donde nos interesa consumirla realmente, es en los sistemas de IT tradicionales y corporativos, como pueden ser, si pensamos, por ejemplo, en un CRM, ERP o esos cuadros de mando, donde este tipo de información es muy valiosa y nos ayuda con la toma de decisiones en tiempo real o casi en tiempo real, para mejorar tanto a nivel de comunicaciones, como a nivel de operaciones, como a nivel del propio negocio. Por supuesto, y está también ahí en el diagrama de forma transversal, este tipo de escenario tan complejo se tiene que securizar a todos los niveles. Bueno, pues si pasamos de la teoría del diagrama a la práctica, pensando, por ejemplo, en un entorno de una planta de tratamiento de agua, no solo vamos a encontrar, como en un entorno típico de IT, vamos a encontrar ordenadores, servidores, etc., sino que vamos a encontrar también una serie de elementos, como decíamos, relacionados con la propia producción del servicio, además de interfaces hombre, máquina, PLC, SCADA, todo este tipo de componentes de OT que conocemos. Y para proteger convenientemente un entorno ICS o T, un entorno industrial o de cadena de suministro, es muy importante tener en cuenta el binomio security y safety. Son dos palabras en inglés, con significados diferentes y matices, que en español, para seguridad, solo tenemos una, y en cambio aquí en inglés tenemos que apoyarnos en ambas y entender cómo se complementan, porque security hace mención a la seguridad de la información propiamente dicha, y safety en un entorno T e industrial tiene mucha relevancia porque hablamos de la protección a nivel físico, protección de las propias instalaciones, de las personas, de la población, si pensamos, por ejemplo, en un operador esencial o en una infraestructura crítica, porque un impacto, un ciberincidente en un entorno IT o de cadena de suministro, o T, perdón, o de cadena de suministro, puede tener un impacto que va mucho más allá del daño reputacional y económico, y puede efectivamente trascender lo lógico, tener impacto en el mundo físico, y en este sentido es por lo que tenemos que tener en consideración, tenemos que trabajar con security y con safety y con seguridad en ese binomio. Bueno, pues por citar un ejemplo reciente, de hecho ocurrió en febrero, también relacionado con una planta de tratamiento de aguas, en este caso en Florida, pues como consecuencia del confinamiento, del teletrabajo masivo, etc., una situación que desgraciadamente todos conocemos con la pandemia, se habilitaron en la sala de control una serie de equipos para permitir el acceso remoto. No estaban convenientemente securizados, con tan mala suerte, que al final un atacante consiguió comprometer uno de esos equipos, saltó de la parte T a la parte OT, y se fue directamente a incrementar significativamente los niveles de hidróxido de sodio, que sabemos todos que es la sustancia que ayuda a regular el pH del agua, y que en grandes cantidades puede ser dañina para el ser humano. Bueno, el incidente afortunadamente no llegó a mayores, porque se detectó en la misma jornada, pero sí que es un ejemplo claro de cómo, con un ataque que no parece demasiado sofisticado, a nivel de complejidad, el impacto en lo físico sí que podría haber sido realmente grave. Un impacto claro sobre la población, porque estamos hablando, en definitiva, de un potencial, digamos, envenenamiento del agua. Es por ese posible impacto físico, precisamente, por lo que cuando pensamos en las dimensiones de la seguridad de la información, hay diferencias en cómo se perciben en el ámbito, en el plano IT, con respecto al plano ICS o T. En el plano IT solemos pensar en confidencialidad, integridad, disponibilidad, mientras que en el plano OT prima la disponibilidad. No nos podemos permitir, básicamente, en una cadena de suministro, en un entorno industrial o de OT, no nos podemos permitir una interrupción de la actividad. La integridad, igualmente, también es muy importante. Y, por supuesto, también la confidencialidad. Si pensamos en el sector de la industria, pensamos, por ejemplo, en la protección de la propiedad intelectual. Todos los pilares, todas las dimensiones de la seguridad de la información son importantes, pero la percepción de las prioridades, como digo, cambian entre IT y OT, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Desde nuestra experiencia trabajando en proyectos de ciberseguridad industrial, en este ámbito hemos detectado una serie de insuficiencias, de carencias habituales, por listar algunas, porque si trabajamos en esas carencias y ponemos medios para solventarlas, vamos a contribuir a mitigar significativamente el riesgo en nuestra organización, en un entorno de cadena de suministro, por ejemplo. Algunas de esas carencias o pecados principales que hemos detectado por el camino tienen que ver, por ejemplo, con el abuso de la seguridad por oscuridad o seguridad por ocultación. Entendido como que muchas veces pensamos, tendemos a pensar que la parte OT de mi organización, solo la conozco yo, está muy bien controlada, esa caja negra por inercia pensamos que está suficientemente bien protegida y es en definitiva una mala praxis y es una falsa sensación de protección. Hemos visto muchas organizaciones donde el responsable de seguridad, el CISO equivalente, tiene razonablemente bien ordenada la parte IT y en cambio la parte OT hay cierto desconocimiento, no está igualmente protegida o se piensa, como decía antes, por inercia principalmente, que es más desconocida también para el atacante y por tanto menos vulnerable. No es realmente así, ya lo sabemos todos. También hemos visto que suelen faltar inventarios precisos y actualizados de activos en la organización y especialmente en la parte OT, lo cual evidencia que cuando vamos a trabajar en un plan de tratamiento de riesgos, por ejemplo, si no tienes identificados tus activos, ¿cómo vas a saber, cómo sabes realmente qué tienes que proteger y cuál es la mejor estrategia para hacerlo? Muchas redes planas, también se hablaba esta mañana de hay poca segregación de redes, también en el entorno OT ocurre, es un problema de los principales, se siguen compartiendo mucho las credenciales también en el entorno OT, hay sistemas obsoletos también con seguridad deficiente, en gran medida por la naturaleza del propio material, equipamiento, equipos que se utilizan en el ámbito OT industrial, pensemos que tienen ciclos de amortización mucho más largos que los equipos típicos de IT, hablamos de 10, 20 años, eso es contrario a la propia seguridad y también un problema principal que es una limitación en realidad, tiene que ver con las vulnerabilidades que desgraciadamente no podemos corregir en un ámbito industrial a tiempo porque o bien los fabricantes no publican parches, medidas que solventen algún problema con la misma frecuencia y rapidez, a la misma velocidad que lo hacen en ámbito IT y también porque en una cadena de suministro no podemos permitirnos una interrupción, tenemos que ceñirnos a unas ventanas de tiempo muy concretas en las que efectivamente sí podremos, tendremos disponibilidad para aplicar una medida de seguridad. Bueno, quería hacerme eco también de un informe que vi en su día publicado por el Centro Vasco de Ciberseguridad y el Centro de Ciberseguridad Industrial relativo al estado de la ciberseguridad en Euskadi, de la ciberseguridad industrial en Euskadi, se publicó en 2018 pero las conclusiones siguen siendo igualmente válidas, tengo entendido que se actualizará a lo largo de este año y vi dos preguntas que tenían respuestas curiosas. Una que preguntaba qué normas y estándares son habituales en el ámbito industrial donde la mayoría de las respuestas indicaban las leyes de protección de datos de carácter personal, que estamos de acuerdo todos en que en función del sector son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta, pero a la hora de securizar, digamos, de forma holística o de forma integral en el ámbito industrial, yo creo que también estamos todos de acuerdo en que no es quizás el marco de referencia más apropiado. Otra pregunta hablaba de qué medidas se tienen implementadas en su organización en el ámbito industrial y se mencionaban mayoritariamente las típicas, las habituales en un entorno IT. Se hablaba de firewall, se hablaba de antivirus, se hablaba de copias de respaldo, de backup, etc. Efectivamente son también muy importantes, pero en menor medida otras de las que hemos comentado como insuficiencias habituales. Apenas se mencionaba la disponibilidad de una arquitectura de red documentada o el contar con políticas, normativas, procedimientos, etc., que también evidencia que hay mucho recorrido y mucha capacidad de mejora en el ámbito de la seguridad organizativa. Bueno, pues, por la propiedad transitiva y volviendo al tema principal de la charla que tiene que ver con la ciberseguridad industrial y la cadena de suministro, pues al igual que se enuncia en matemáticas, si A en una cadena está conectado con B y B con C, aunque A no lo está directamente con C, a nivel de ciberseguridad irremediablemente sí que lo va a estar. A estará conectado con C de tal manera que si ocurriese algún tipo de incidente, un incidente o un problema de ciberseguridad en alguno de los actores de la cadena, en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto, me terminaría afectando y tengo que tenerlo en cuenta. Básicamente, y en resumen, los problemas de mis proveedores, de mis colaboradores, de mis socios, de mis propios clientes, etc., son automáticamente también mis problemas y tenemos que pensar en una seguridad en la cadena extremo a extremo porque ocurre y se da esta transitividad del riesgo en el plano de la ciberseguridad. Y también no tenemos que perder de vista que muchas veces pensamos que no somos el objetivo final, de hecho, puede que no lo seamos del atacante, pero cada vez más los atacantes se buscan, se ingenian caminos alternativos para llegar al objetivo que realmente quieren conseguir y en ese camino podemos estar nosotros, puede estar nuestra organización. Por eso es tan importante y lo queríamos comentar, el hecho de la propiedad transitiva. Bueno, la buena noticia es que no estamos solos, no partimos de un folio en blanco y en este sentido hay amplio cumplimiento normativo, estándares, buenas prácticas internacionalmente aceptadas en las que nos podemos apoyar para trabajar en mejorar nuestra seguridad, para tener un plan de mejora de seguridad a medida de nuestra organización, para tener una hoja de ruta que nos ayude a potenciar los cuatro pilares principales y que podamos trabajar en mejorar la seguridad a nivel tecnológico, a nivel organizativo, a nivel físico, a nivel legal también, de forma complementaria y teniendo en cuenta todos esos pilares y en este sentido el esquema nacional de seguridad nos puede ayudar, nos ayuda muchísimo y se combina bien lógicamente y en función de lo que te aplique por tu sector o por tu actividad, con la ley PIC, con la directiva NIS, que también se ha mencionado anteriormente esta mañana y con otros estándares de los que se mencionan aquí en la pantalla. Bueno, y voy a dar paso ya a Juan, que es quien se va a encargar de contar mucho de lo que hemos visto en la introducción, pero relacionado con escenarios de la cadena de suministro 4.0. Bueno, muchas gracias, Carlos. Podemos decir entonces, en resumen, que la industria 4.0 lo que nos propone es apostar por la descentralización de las decisiones y la transparencia de las comunicaciones para aumentar el rendimiento y reducir costes. La cadena de suministro 4.0 podemos decir que está dividida en dos grandes partes. Por un lado, el canal de aprovisionamiento, donde tiene lugar el diseño, el prototipado, la generación del producto o el proceso que la organización provee. Y por otra parte, el canal de distribución, donde tiene lugar el procesamiento, la venta, distribución y mantenimiento de ese mismo producto. Aquí, en paralelo, vamos a tener una serie de actores que, en general, van a ser clientes, proveedores o terceras partes subcontratadas, que van a interactuar en distintos puntos de esta cadena de suministro 4.0. Con lo cual, aquí tenemos comunicaciones omnidireccionales, tenemos una creciente complejidad tecnológica para hacer todos estos escenarios posibles. En definitiva, vamos a tener un aumento de la amenaza de seguridad a la que la infraestructura ha de hacer frente por estar ahora mucho más expuesta, más abierta a este tipo de entidades. En particular, con respecto al canal de aprovisionamiento, los riesgos están relacionados con la posibilidad de que la organización se vea comprometida incluso antes de entrar en producción. Aquí, las amenazas de seguridad están relacionadas con la revelación de información sensible cuando se hace uso de herramientas o entornos de desarrollo inseguros de terceros a los que, de manera accidental o deliberada, les acabamos proporcionando información como ficheros CAD, planos relativos a la concepción del producto, pero no solamente información relativa al diseño, sino, por ejemplo, también estudios de mercado, datos de ventas pasadas o prototipos alternativos al producto final. En el peor de los casos, la alteración de esta información puede degenerar en la introducción de fallos que se propaguen en etapas posteriores de la cadena de suministro, en la introducción de malware en la organización o incluso en el sabotaje o denegación de servicio. En cualquier caso, el impacto aquí es fundamentalmente económico, puesto que nos enfrentamos a posibles retrasos a la hora de llevar el producto al mercado o, en el hipotético caso, donde perdemos cierta ventaja competitiva debido a ese robo de propiedad intelectual. Con respecto al canal de distribución, este está también expuesto a numerosos riesgos en las etapas principalmente de venta y de distribución del producto. Aquí, sobre todo, hablamos de amenazas relacionadas con la interrupción del suministro y la denegación de servicio, a menudo precedidas por una suplantación de identidades o una apropiación indebida de los activos, como es el ya tan clásico caso de ransomware. La confidencialidad sigue estando en riesgo, aquí también, pero en este caso el matiz es diferente. No hablamos de propiedad intelectual, sino de la privacidad de los datos de los clientes, la que está en peligro y que, a fin de cuentas, también es un objetivo bastante suculento para ciertas entidades. Por otro lado, las etapas de mantenimiento también entrañan sus riesgos en función de los procesos de monitorización del propio proceso productivo o del ciclo de actualización del hardware y del software, como bien ha comentado antes Carlos. Pero, en definitiva, en este punto, el impacto, además de ser económico, puesto que nos enfrentamos a potenciales pérdidas en el volumen de ventas o en la confianza que los clientes depositan hacia la empresa, nos enfrentamos también a la posibilidad de pérdidas incluso humanas. Cuando hablamos de ataques contra infraestructuras críticas o de servicios básicos. En general, podemos decir que estas amenazas se ponen en práctica cuando se explotan vectores de ataque con respecto a cuatro piezas fundamentales y transversales a la cadena de suministro. El hardware, el software, los servicios y la pieza fundamental, el elemento central que une a todos ellos, las personas. Comenzando por el hardware, lo que nos propone la industria 4.0 es integrar una serie de tecnologías alrededor de la línea de producción como pueden ser los propios gémelos digitales, robótica avanzada o en general sensores adheridos a productos, a personas o máquinas, en lo que ya conocemos como el Internet de las Cosas industrial. No obstante, esta tendencia también impone un desafío a la hora de concienciar y formar el personal encargado de instalar y operar con esta tecnología, ya que de lo contrario pueden surgir problemas a la hora de configurar los parámetros de seguridad de este equipamiento, que es especialmente grave cuando, en fin, tiene que convivir con sistemas más antiguos ya existentes en la organización que no tienen por qué hacer frente a los nuevos requisitos de seguridad y de rendimiento que anteponen los nuevos protocolos de comunicación industrial. Protocolos de comunicación industrial y estándares de comunicación que en definitiva en su meta por intentar integrar todo el ciclo productivo pueden acabar también dando visibilidad a parte de la infraestructura que en un principio permanecían aisladas. Esto es especialmente grave cuando tenemos en cuenta que cada vez más existe un gran volumen de información relativa a estas tecnologías tan innovadoras y que, por supuesto, también está al alcance de la mano de los atacantes. Con respecto al software, qué decir, también está aumentando en número a lo largo de las distintas etapas de la cadena de suministro debido al abartamiento de los costes a la estandarización de los procesos, lo que lleva a las empresas a no plantearse siquiera apostar por un desarrollo propio. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el software, cada uno de ellos es un mundo. Cada uno se proporciona según un modelo de licenciamiento, maneja un modelo de datos distinto y se despliega de una manera determinada. Con lo cual, aquí es bastante complicado acotar todos los flujos de información que gestiona cada aplicación dentro de la organización y también supone un especial desafío el hecho de cuidar que las actualizaciones que, como ha comentado Carlos, impone ciertas restricciones operativas en entornos OT, no introduzcan a su vez nuevas vulnerabilidades y problemas que afecten a la cadena de suministro. Con respecto a los servicios, nos seguimos refiriendo fundamentalmente a software, pero en este caso incluimos también la externalización de algunos servicios como puede ser el propio acceso a Internet de la organización, el acceso remoto o la gestión de las propias copias de seguridad. En este caso, el elemento diferenciador será la externalización en la nube debido a su flexibilidad, su rapidez y a su bajo coste. No obstante, este tipo de beneficios entran en riesgo o entran, perdón, en conflicto a menudo con los sistemas de comunicación industrial tradicional, con las medidas de seguridad aplicadas en estos entornos. Y es que, como sabemos, protocolos y estándares de comunicación de manera tradicional carecen de medidas de cifrado o de autenticación, lo que pone en riesgo la integridad de esta información cuando trasciende los límites de la organización. Además, todos sabemos que un proveedor cloud puede ser víctima de ataques de denegación de servicio o acabar filtrando información relativa a sus clientes. Por tanto, aquí los riesgos se resuelven en definitiva en una pérdida del control sobre la información de la organización y el aumento de la superficie de ataques provocada por la expansión de esos perímetros de la organización. Por tanto, la confianza depositada en el proveedor cloud ha de estar siempre bien fundada y además se ha de asegurar que éste no imponga fuertes dependencias tecnológicas que impidan en cualquier momento apostar por otro proveedor alternativo. En cualquier caso, es deseable siempre mantener estos riesgos a raya y llevar a cabo una monitorización continua de ellos. No obstante, aquí nos surge una pregunta. ¿Hasta qué punto es recomendable, es beneficioso o se torna en un riesgo? En todo lo contrario, el hecho de centralizar la administración y monitorización de una infraestructura industrial en una plataforma basada en la nube. Intentaremos dar nuestra opinión acerca de este tema un poco más adelante en esta presentación. No sin antes enumerar el elemento central, las personas que siguen siendo las víctimas favoritas de los atacantes. Aquí nos referimos fundamentalmente a ataques de ingeniería social como la suplantación de dominios o el ya tan clásico caso de phishing, casi siempre utilizando el correo electrónico como vector de entrada. Aquí en este punto cabe también mencionar en la historia más reciente que todos conocemos alrededor de la pandemia que esta crisis sanitaria ha propiciado, ha apostado por el teletrabajo como cambio disruptor en todas las compañías, también incluidas las del sector industrial, lo que ha favorecido también el aumento de ataques reportados contra este tipo de servicios que en última instancia permiten justamente el control remoto de todos los recursos de la organización. Para nuestra continuación vamos a hablar de una serie de incidentes que hemos conocido recientemente. Podríamos enumerar cientos de ellos que conocemos cada día. Sin ir más lejos, antes Carlos nos comentaba el caso de la planta de tratamiento de aguas en Florida que fue comprometida y sin ir más lejos hace un par de semanas recibíamos la noticia de que el principal proveedor cárnico a nivel mundial fue víctima de un ransomware. Pero si debemos seleccionar uno en concreto debido a su repercusión mediática lo haremos con respecto al incidente relacionado con el Colonial Pipeline que resulta ser la red de oloductos principal a nivel estadounidense que fue víctima de un ransomware que los atacantes consiguieron aplicar en la infraestructura accediendo a través de una conexión VPN cuya credencial pese a estar en desuso aún estaba habilitada y que según las últimas informaciones hemos conocido que carecía de una seguridad robusta y de un multifactor de autenticación a través de ese medio los atacantes consiguieron aplicar ese ransomware llegando a secuestrar unos 100 gigas de datos por los que la organización tuvo que verse obligada a pagar. En el transcurso hasta restablecer esos servicios el impacto fundamental fue la interrupción total de suministro teniendo que recurrir al transporte de crudo en carretera y llegando incluso a provocar algunos retrasos en vuelos que tenían programadas paradas para repostar combustible. Por otra parte si echamos la mirada un poco más atrás tanto como a diciembre de 2020 tenemos que mencionar el ciberincidente relacionado con SolarWinds y es que antes planteábamos la cuestión de hasta qué punto es beneficioso centralizar la administración de una infraestructura industrial basándonos en una solución en el cloud y es que Orion la solución de esta compañía que permite justamente esta funcionalidad fue comprometida a través de una puerta trasera incluida en una actualización legítima. En este caso el causante el principal culpable de este incidente fue entonces el sistema de actualizaciones que a todas luces resultaba ser inseguro en función de las distintas advertencias que la compañía fue recibiendo y que ahora hemos conocido como impacto y teniendo en cuenta que este tipo de puerta trasera lo que habilitaba era que los atacantes tuvieran un total acceso a los recursos de la organización tenemos que unas 18.000 empresas en todo el mundo fueron afectadas entre ellas algunas organizaciones fundamentales de los Estados Unidos y también incluyendo a Microsoft que en declaraciones recientes incluso llegaron a confesar que detectaron cómo los atacantes tras explotar esta puerta trasera intentaron acceder al código fuente de algunas de sus aplicaciones lo que da una idea también de la transitividad que hablábamos antes de este tipo de ataques contra la cadena de suministro hablando también con respecto a Microsoft ella mismamente confesó que estimaba que había unos mil desarrolladores o debía haber unos mil desarrolladores en la implementación de este malware lo que da una idea también del grado de sofisticación que están ganando estos ataques que cada vez más se parecen a lo que comúnmente conocemos como un APT es decir ataques mucho más complejos que van más allá de la motivación fácil y meramente económica a través de un típico ransomware o phishing y lo que intentan en cambio es ganar persistencia en la red de la víctima haciendo uso de técnicas evasivas o explotando vulnerabilidades de día cero para en última instancia filtrar información especialmente sensible o causar daño en la infraestructura ante este tipo de amenazas tan serias debemos plantearnos ir más allá de las medidas de seguridad aplicadas tradicionalmente y apoyarnos en por un lado desde un punto de vista normativo en distintas guías de buenas prácticas y estándares como las que antes ha comentado Carlos y entre las que incluimos por supuesto el esquema nacional de seguridad en primer lugar para tomar medidas como una definición correcta específica precisa de los roles y responsabilidades de todas las entidades involucradas en nuestra cadena de suministro evaluar y revaluar constantemente la relación con los proveedores siempre priorizando aquellos que entrañen un menor riesgo hacia los recursos de la organización llevar a cabo siempre auditorías continuas ya que es cuestión de tiempo que los atacantes intenten hacerse con el control de los recursos de nuestra organización y esta es la mejor manera para mantenernos en defensa ante ese tipo de incidentes y en base a todo este proceso siempre compartir información en contra de las tácticas habituales de la industria basada en la contención y la opacidad es necesario colaborar en protocolos de divulgación de vulnerabilidades y también actualizar planes conjuntos porque como hemos dicho y bien Carlos antes ha resumido los problemas de nuestros proveedores pueden convertirse en nuestros problemas y al mismo tiempo pueden convertirse en los problemas de nuestros clientes además por otro lado desde un punto de vista tecnológico y para ir concluyendo también aparecen en el horizonte algunas líneas de investigación que pueden arrojar ciertas soluciones para solventar esta problemática por un lado podemos subrayar la blockchain como tecnología que nos permite la replicación e inmutabilidad de datos entre los miembros de un consorcio lo que nos ayuda a de alguna manera implementar toda la trazabilidad completa del producto a lo largo de su ciclo de vida y también nos proporciona un medio para implementar políticas de control de acceso a los recursos basadas en el consenso e implementadas por medio de contratos inteligentes y por otro lado también podemos destacar por supuesto el siempre presente machine learning que en este caso puede contribuir a implementar los ya mencionados gemelos digitales que en esencia nos permiten virtualizar todos los recursos de una infraestructura con objeto de llevar a cabo simulaciones en tiempo real sin repercutir en la seguridad física de los activos y por otro lado también incluso puede ayudarnos a inferir reglas incluidas en políticas de autorización basándose en el análisis en tiempo real del comportamiento de la infraestructura y que de lo contrario sería casi imposible de especificar por medios manuales eso sería todo espero que haya sido interesante muchas gracias estamos a vuestra disposición para las preguntas que tengan ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina